Se dice 1.190.000 pesos, viene siendo este Y allá tenemos al fondo de la iglesia de la ermita, miren como está en este momento Probable 1.333.000 pesos, o sea que no se pueden dejar caer Se pueden ir a tomar la foto bien chévere, bien bacano en este lugar Este es a 70 El edificio de Coltabaco Ah, en este stand también estaban en ese día que estaban cantando Esto es como del ejército, ¿no? Sí Ah, qué chévere, ya pueden seguir al primero, segundo y tercer piso Vamos a ir mirando por acá Es que son canastas Puro tejido, ¿cierto? Sí Miren pues Ay, qué bonito Está chévere porque anteriormente solamente dejaban aquí en la parte del primer piso Había una exposición, no recuerdo cuál Y ahora lo que nos dicen es que podemos subir al segundo y al tercero también Este tejido gigante que nos encontramos aquí Esto prácticamente es el tamaño de... Miren, mira, esos pisos son realmente grandotes y miren Esto prácticamente llega al techo Yo es primera vez que subo hasta acá Anteriormente era muy difícil, ¿no? Solamente dejaban como programas así paranormales y todo ese tema Como es el puente de Ortiz desde acá de Chévere, ¿no? Y allá tenemos al fondo la iglesia de la ermita Miren, cómo está en este momento un día entre semana Siendo las 4 de la tarde Y miren pues más o menos la cantidad de gente que hay Este por lo menos tiene un valor de 350 mil pesos Casi, 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 más o menos alrededor de 100 dólares Un poco menos, ¿no? O 90 y algo de dólares Este por lo menos Estos son como ya decoraciones También tienen pues el jueguito de las sillas con su mesa Miren qué interesante es este ¿Eso es en qué material, disculpa? O sea, todos esos jarritos Como una especie de madera que viene siendo ¿Eso es madera? Sí, eso es madera Es madera de ceiba Pero yo he visto como un bolco Madera de ceiba Ah, eso, así que se ven como clarito de madera de ceiba Miren pues entonces, vean Estos son de madera de ceiba Miren qué bonito El precio, 77 mil pesos tiene este Pero es para limpieza, ¿cierto? Sí ¿Sí o no? Ellos utilizan eso para... Sí, pero cuánto dice ahí yo no veo bien Este vale 48 mil Ah, mira, dentro más... Pero ellos lo utilizan como pararritos, ¿no? Para limitar las energías y todo Hasta donde yo tengo entendido, pues Mira este Este por lo menos ¿Este cómo? ¿A lo mismo? Este también vale 48 mil pesos Son parecidos a los que usan en la Sierra Nevada, ¿no? Pues ellos mismos los tejen Pero obviamente tienen como otros diseños, ¿no? Miren, vean todos los colores Les voy a ir dando por acá Mira, el precio este vale por lo menos 381 mil Que viene siendo esto, vean Prácticamente también acercándose a los... Como a los 90 y algo dólares 90 Ahí tienen más o menos Miren este Este está en 476 mil pesos Por si de pronto se antonan Ya saben pues que eso es completamente tejido Pues por diferentes culturas Ahí dice millón 300 Que vienen siendo estas, ¿no? Son materiales pues O son implementos bastante costosos Esas canasticas yo creo que eso ya es más así como para echar ¿Verdad, no? Para... Sí Como dice uno, ¿no? Realmente ¿Verdad? Se dice millón 190 mil pesos Viene siendo este Bueno Allá vemos pues diferentes tipos de sombrero Acá también Ah, y vamos a ver las artesanías 135 Por ahí es de 80 Estos quedan como los más pequeñitos Están en 63 mil pesos Y es plato 63 mil pesos colombianos No, miren Ahí tienen pues diferentes artesanías Por lo menos estas artesanías Ay, mira La marimunda O sea, tiene un valor de 107 mil pesos Miren La famosa marimunda Como detallecito Mira estos arbolitos Vea apenas Ahora que ya llega diciembre Ahí tiene pues Le vamos a dar el precio 262 mil pesos colombianos Miren Es prácticamente el tamaño De media mano De medio brazo ¿Todo esto está a la venta? Sí, miren Tiene ahí el precio ¿Sí? No toco Mire este ¿Cuánto vale esto? Millón 428 Millón 420 Todo este segundo piso Que estamos viendo Es de Básicamente así como pueden aparecer Artesanía Miren Es todo el segundo piso, ¿no? Lo están abriendo pues Para apoyar Diferentes comunidades Pues que dependen De este arte Esto es un arte muy bonito Hay gente que le parece costoso Pero esto lleva trabajo Materiales Lleva mucho tiempo Y aquí pues la parte ya De la caja Donde se paga, ¿sí o no? Sí Artesanía de Colombia Eso es lo que va a funcionar aquí Recuerden Artesanía de Colombia Recuerden que hoy Esto es lo que está funcionando aquí En el segundo piso De El edificio Coltabaco De esto ya son como máscaras, ¿no? Esto si no tengo ¿Eso para qué será? Para No, pues para decorar ¿Sí? Ah, sí Aquí tiene para colgar Miren Esto vale Un millón Trescientos treinta y tres mil pesos O sea que no se pueden dejar caer Se quiebra Se quiebra Y aquí le queda Y bueno Estos que hemos visto Yo no sé Si alguien de pronto Sabe exactamente El nombre de estos Es que aquí no nos dicen No, aquí no se entiende Y pues no hay una persona así Yo creo que esto lo utilizan mucho Como para Para ritual Chamánicos Para ritual ¿Ves? ¿Eso qué es? Esto parece como un trompo Sanastica Bueno Ay, esos vasitos Están muy bonitos Eso parece como guaduá, ¿no? Estos tienen un valor De treinta y nueve mil pesos De casi diez dólares Pueden entrar Completamente gratis Obviamente pues Para comprar Diferente artesanía O simplemente Para que conozca El trabajo De todas esas comunidades Y de todo esos artesanos Miren más o menos Cómo está el ambiente En este momento Hay bastante 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 gente En días pasados Solamente estaban dejando Como entrar gente Pues O personas Creo que No sé Parecía como un evento Más privado Pero esto Hasta donde tengo entendido Bueno, esto es como La parte de los cuatro Miren Es primera vez Que yo entro Y creo que mucha gente Que sube acá Hasta este Famoso y emblemático De nuestra ciudad Muchos Es primera vez Estamos entrando Bueno, esto ya Una sala como Exposiciones Así ya de cuadros Exposiciones Pero obviamente Pues para que usted Venga Mira, ese viene Del primer piso Ese monumento Así Y ya pues Ya hay diferentes Aquí miren Posiciones de unos cuadros Aquí aparece pues El título del cuadro El autor La técnica Y el año Miren Le damos otra mirada aquí Al puente Ortiz Vamos a mirar acá Un poco más Vean que chévere Esa parece como La representación Del agua Sí Ayúdame a leer Ahí que dice ¿Quién es? Anamar Ah, sí Anamar emerge De las profundidades Y nos dice El ser humano Es naturaleza mismo El agua No es nuestra mercancía Es nuestra generadora De vida Sí, sí Tiene mucho que ver Pues con la amiga De la cara El agua No es nuestra mercancía Es nuestra generadora De vida ¿No? Un tanque, ¿cierto? Sí, de moto Un tanque de moto ¿Qué se le llama? Pajarit Pajaro Pajaro Acabamos Con unos piñones Ah, esto ya es como Esto es como de Vías Vean, vamos a probar Esta ya es como Una parte gastronómica Ellos tienen como Diferentes títulos Allá arriba Bueno, todas las vías Del Pacífico La región El beach La tumba Catre Toma seca Y vamos a probar hoy Ay, yo quiero uno Yo quiero uno de esos Con diferentes aceites También, ¿no? Que serían Mire, es la caña De la zuta Ahí le han puesto De buscados Porque pronto Quiere probar Todo son crema De biche Biche pisado Tumbacatre Buenas tardes Buenas tardes Le presento a ti Mi fiesta Le tengo Tomaseca Biche durado Biche reposado Que no creo que le ha chuchado Biche duro Tengo también en dosis personalizadas ¿Qué deseas de usar? ¿Cuál le doy a probar para que me atomen y me enamoren y lleguen? Bueno, la pasaja es muy buena Para los públicos Para los que se limpian Y a los hombres lo pone bueno En la cama Que ven en cuanto me hay que dar una ayuda Claro, eso es verdad Gracias A mí me parece muy interesante Lo que han hecho pues con este lugar Eso estaba como pues prácticamente en el abandono Que utilizaron este espacio pues para dar a conocer diferentes culturas Y para que tengan pues sus emprendimientos o sus negocios más bien Vamos a comernos algo Vamos a probar Para mostrarles a ustedes pues Y si antojen Miren Vemos pues diferentes instrumentos Vemos la famosa marimba Ustedes pueden ir a tomar la foto bien chévere Bien bacán en este lugar Eso que ven allá, ese trapiche Era como lo hacían antes, ¿no? Tiempo atrás Como preparan la bebida El guaraco ¿Ese cuál quieren? Este es de madurito Ah, este es maduro Pero este es maduro ya viene siendo más dulce, ¿no? Y este es salado ¿Sí? Usted quiere es cuál? De este más Entonces vén dame una y una, por favor Este es maduro Y este es de una ¿Cuánto haría así? Cinco mil Véngame acá Gracias, no vale ¿Tienes el tomaseca? Tomaseca, sí ¿La cómo? La cuarenta la canecota La cuarenta Es la que sirve para limpiar la matriz y todo eso, ¿cierto? Lo que quiero degustar es como ¿Cuál? Como la crema de biche ¿La crema de biche? ¿Verdad que no hay degustación de crema? Sí, de todo ¿Usted quiere probar crema de biche? Este es muy rico, ¿no? Ah, pero este es arrechón Esa fue la que probamos La crema de biche La crema de biche es la que probamos Llegamos para la casa Crema de biche Cuarenta mil pesos Algo así como diez dólares, ¿no? Y este es tomaseca, miren Cuarenta mil pesos cada uno Un caneca de Trescientos setenta y cinco mililitros Casi diez dólares cada uno, ¿no? Esto es medicinal ¿Qué es el que es medicinal? Sí, eso tiene muchas propiedades Vamos a bajar de nuevo Para seguir demostrando las otras Y así se encuentra pues en este momento Volvimos a salir al Boulevard Después de ese paseo Más bien ese tour por el edificio Coltabaco Era primera vez que ingresábamos Una experiencia muy bonita Porque siempre como caleños Tenemos la oportunidad de analizar O de mirar ese edificio Por la parte de afuera Es de su exterior Y es una experiencia bastante Agradable poderlo conocer por dentro, ¿no? Un edificio histórico Donde se han presentado incluso películas Ahí se han realizado películas De hace muchos años Donde pues han Lo que les comentábamos Lo del tema paranormal también Entonces fue bastante bonita Bastante agradable Esa experiencia Cada día se pone como más lleno, ¿no? Sí Cada día que pasa Pues como que la gente Se anima a venir más O no sé Y ve videos Y pues como que se anima Y viene uno Y cada día Sea la hora que sea Se pone como más lleno Las cosas también interesantes Que han destinado Son estos puntos de hidratación Y aquí hay pues para que usted viene Para llenar los tarritos de agua Mira Aquí vamos entrando al stand De la gobernación Del Valle del Cauca Paraíso de todo Aquí básicamente lo que vemos Son como Son como puras Puras tiendas Puros stands, ¿no? Este por lo menos Es como de rojo Mira A puro borgado Tan bonito Buenas tardes ¿Cómo les va? Buenas tardes Bien ¿Son para la venta O para decoración? Como es para la venta ¿Cómo los tenes? Este es a 70 Pimienta y ovita también a 70 Porcelan y crón Dame una por favor Gracias Esa es la de pata, ¿no? Y este entonces Es el stand de la gobernación Del Valle del Cauca Ahí lo tienen Pues más que todo Son como el tema De los dulces Pues diferentes Vendedores También hay artesanías Ropa, por supuesto Y obviamente Su detalle O su recuerdo Acá de la ciudad de Cali Aquí En la plaza de Caiseo Es el diagonal Del edificio Otero Ahí está pues el stand Vamos a continuar A ver qué sitios más O qué experiencias Puede pedir aquí Estos días de COP16 Entonces vemos allá Al lado del monumento De Joaquín de Caiseo y Cuero Aquí en todo el centro De la plaza Soleta Es de Es de en Cali Y aquí tenemos pues El Palacio Nacional Uno de los edificios Históricos que rodean Esta plaza de Caiseo Este también estaba Que entraba hace rato Ya Porque las veces Que he venido Ya está cerrado Pero esto Lo que me comentaron Es que todas estas plantas Van pura decoración Yo pensé Que las iban a sembrar Y no Todo esto es decoración Estas vuelven Y las llevan Y las llevan A los diferentes viveros A los que le han prestado O no sé Alquilado Estas plantas Es más o menos Pueden ir analizando Esto es como un túnel Lleno de naturaleza Está rodeado Por todo lado Incluso en una parte Del techo Bueno Esa gelatina Es falta de red Colágeno Ayuda para las uñas Para el pelo Para la piel Y costó solamente 6 mil pesos Delicioso mango Para que venga Y se antoje Manguito de leche Con sal y limón O de chalcauro Con miel Guarapos Por supuesto Que no puede faltar Ya son mango Para que se antoje Y diferentes bebidas También tenemos Ceviche Limonada Parte que le hemos mostrado Aquí como entre Como esta especie De túnel Aquí Esta calle Donde está el edificio Calle Real Y es Bueno Aquí está la plaza De caiseo Y se conecta aquí Con el edificio Coltabaco Aquí con el boulevard Del río Y esta parte Donde se hacen Los diferentes vendedores Que son normalmente Ellos están aquí Todos los días ¿No? Todos los cinco Ellos están aquí pues Porque son los emboladores Lo que son pues Los que venden Las rifas Las loterías Más bien Y pues diferentes locales Que apreciamos Que a lo largo De este corredor ¿No? Casinos Restaurantes Artesanes Estas son las casetitas De los vendedores De chance Y de lotería Ellos normalmente Están aquí ¿No? Ahí como podemos ver Pues les han respetado Como su espacio Y hay diferentes Restaurantes A nuestro paso Una exhibición De unos carros De un armamento Del ejército Y por supuesto Ellos Me toman La respetida foto Miren Ahí están pues Con los vehículos Todo el tema Del camuflaje Aquí todo diagonal De la iglesia De la ermita ¿No? El parque de los poetas Que de hecho Está cerrado Tienen como los baños Acá encontramos pues Todos estos puestos También Al frente del teatro Jorge Isaac Miren El parque de los poetas